No, ha estado con Carlos ahora de... Un poquito. Venga, con un poquito de... ¡Con el gol! ¡Con el gol! ¡Con el gol! ¡Ganando el Barcelona 0-3! ¡Que sigue escuchando todo! ¡Que es un poquito! ¡Que es un poquito! ¡Que es un poquito! ¡Hijo de... ¡Yo! El Melena, ven pa'ca Cadillac Solitario ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, hace Cadillac! ¡Vamos! 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 Siempre quise ir... ... a la luna... 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 ... a dar el mar... ... en tu compañía... Pero ya sé el tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras me sienten Y ahora estoy aquí sentado en mi casa y en la segunda mano Ya me merezco de mi ciudad Y hace un momento que te adelanto a la tienda de verdad de mi vida La última historia que me va a probar me va a ser por acá Quizás el martín me ha hecho recuerda Venga, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más Y agarrándole a ver Caleza y barrovia me sentimos Y cuando me he llevado solo, fumando cargados Y no te he pensado, no estaría de ti Y desde tu empano, me he tomado Te he pensado, mirando a tu barro Y en aquel marco, me he pensado en mi ciudad Y no te he pensado en mi casa, ¿por qué no? En el frente que ahora eres formal Y yo aquí en un brazo en el caridad Con las estrellas, el sol y el barrio Y no estás tú No estás tú No estás tú No estás tú